Exteriores, adelante Marisa, buen día, te saludo, ¿con quién estás? Buen día, ¿cómo estás Daniel? Buen día para todos los compañeros y los televidentes, aquí estamos con Ricardo Lucas Murphy, diputado nacional López Murphy, diputado nacional que está visitando la provincia, recorriendo la provincia y hablando con los tucumanos, bueno, ahora está hablando Paulo Modeo, vamos a ver si le escuchamos unos minutos también. ...que ha llevado a Tucumán a la postulación y a la pobreza para que volvamos a ser una provincia de la que todos estemos orgullosos. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar con López Murphy, en este caso, perdón, estamos en vivo, le vamos para más noticias, bueno, visitando la provincia. Así es. Bueno, cuéntenos, está desde ayer, ha estado también recorriendo con Patricia Bullrich, ¿cómo ha encontrado esta provincia? Bueno, yo encontré, a ver, si usted quiere, registro dos temas muy claros. Primero, he encontrado mucha desazón en el sistema productivo porque tienen problemas de competencia, tienen problemas debido al atraso cambiario y he notado una gran queja en el sector privado productivo. Y en segundo lugar, he notado un gran enojo en el sector sanitario, los médicos y las médicas me han venido a ver y han expresado, reiterada a veces, el rechazo que les produce la gestión del actual gobernador. Haciendo referencia a este actual gobierno que tenemos, que hace tiempo que está, usted conoce Tucumán, es un conocedor, ¿ha encontrado algún cambio? No, nosotros, a ver, lo que sí encontramos es, creo, una fuerza muy vigorosa que integrada a la coalición opositora, me parece a mí, le va a agregar la sal y la pimienta que esto requiere. O sea, acá no lo podemos hacer de una manera aburrida, le tenemos que poner toda la energía y todo el vigor y yo me siento muy contento con los candidatos a legislador, a concejales, a intendente. Hoy estuvimos con el candidato en Tafí del Valle, arguyendo sobre las posibilidades y yo creo que creo va a ser una gran sorpresa. Seguramente así va a ser, vienen trabajando, es un partido nuevo y la gente busca por ahí eso también, algo nuevo, poder conocerlos, si eso es lo que están haciendo hoy ustedes, haciendo que la gente los conozca, poder hablar con ellos. Absolutamente, en ese camino estamos haciendo un esfuerzo significativo. Reconozco que me han hecho hacer un esfuerzo significativo. No, es verdad, pero también es cierto que habiendo llegado a Tucumán era esperable que yo cumpliera un papel, primero acompañando a nuestra candidata a presidente Patricia Bullrich, acompañando a los candidatos junto por el cambio de gobernadores y haciendo el esfuerzo de a nuestra gente, creo, darle el impulso necesario. Creo que las tres tareas las cumplí bien, me he tenido un diálogo muy intenso con los sectores de la producción, del trabajo, y también, eso no lo busqué, vinieron a buscarme ellos, hubo una protesta de los médicos como hacía tiempo no escuchaba. También de otros grupos sindicales que vinieron a hablar conmigo, a expresarme también su enojo, su desazón. Mire, uno de ellos me decía, López Murphy, usted ignora lo que es el sistema clientelar de Tucumán. Es una máquina súper perfeccionada, la gente está muy enojada, pero ese sistema es muy duro de vencer. Bueno, para eso estamos acá, para tratar de vencerlo. Bien, ahora, diputado, le vamos a poner el retorno, yo se lo voy a colocar para que no se corte o no lo apretemos del medio nada más, para que no se corte la comunicación, a ver si ahí está mejor, sin apretar. Ahí lo escucha Urbeña, Daniel Urbeña, en el piso. Gracias, Marisa. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Bien, Ludueña, ¿cómo le va? Ojalá fuera Ludueña, ese jugaba lindo a la pelota en talleres de Córdoba, el hacha. Urbeña. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, ¿qué le parecen las últimas declaraciones del ministro...? Ay, ahí se cayó el... Espere, 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 Dani, Dani, se nos cayó el retorno, lo que pasa que lo tenemos que acomodar. Voy a pedir que se lo acomode sin apretar el medio, o ahí téngalo, sosténgalo, ahí está. Ahí está. Ahí se nos cae el micrófono. Bien, la consulta era por las declaraciones de Aníbal Fernández en cuanto a que si gana la oposición, veremos un país teñido de sangre, con sangre en las calles. Mire, más desafortunadas esas declaraciones no pueden ser, porque como ya no pueden competir ofreciendo sus virtudes en materia de empleo, trabajo y educación, lo que están tratando de generar es temor y pánico sobre lo que sería un gobierno de la oposición en materia de orden público. Pero véanlo desde otro lado, ¿a quién se le descontroló Rosario? ¿A quién se le descontroló el Gran Buenos Aires? ¿A ellos? ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahí? Vamos a poner control, vamos a enfrentar a la delincuencia, vamos a enfrentar al crimen organizado, lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer con éxito. Bueno, es tal el descontrol que lo que ha pasado el otro día con el asalto y muerte al colectivero, que fue un ministro y fue agredido, digamos. Hay un descontrol, ya la sociedad no aguanta tanta muerte por inseguridad. No, bueno, por eso yo creo que ayer la doctora Patricia Burri le contestaba usando los números de muertos en Rosario cuando era ministra de Seguridad y lo que está ocurriendo hoy con Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Miren, a veces para esconder el fracaso hacen como el tero, gritan en un lado y ponen los huevos en otro. La verdad, la verdad es que les está yendo muy mal en esos temas y lo único que quieren decir, si viene otro gobierno le va a ir peor. No, es verdad también que viene el orden, eso es cierto, porque no hay libertad sin orden, no hay seguridad sin orden. No vamos a poder convertirnos en un país próspero si no podemos ordenar nuestra vida en comunidad. Ricardo, en materia económica, bueno, nadie ha encontrado la receta para salir de esta profunda crisis, usted pasó por el ministerio también. Hoy tenemos un dólar, se cumplió lo que había anticipado Moritano, un dólar a 400 pesos. ¿Cuál es la real incidencia de esto en la economía? Ayer el Banco Central tuvo que salir a comprar nuevamente divisas. Hay naturalmente un desorden muy grande en materia fiscal y monetaria, usted vio que inventan dólares diferentes todos los días, tenemos el dólar Malbec, tenemos el dólar Soja, tenemos el dólar Catar, ayer me decían por qué no inventamos el dólar Tucumán, no, yo digo por qué no hacemos un dólar único y terminamos con esta payasada. ¿Se tiene que eliminar todas esas cotizaciones o esos diferentes valores que tiene la divisa norteamericana de acuerdo a cada actividad? Bueno, se tiene que hacer lo mismo que hace Uruguay, Brasil, Paraguay, España, Portugal, Australia, Nueva Zelandia, Chile, Perú, no hay ningún país que tiene estos sistemas que tenemos nosotros. Yo en el único lugar que vi algo parecido fue en Cuba y Venezuela, no es el mejor ejemplo. Son países que se han empobrecido dramáticamente. Bien, Ricardo, ¿y dolarizar la economía? Bueno, la tenemos dolarizada, falta que circule el billete, nada más. Nosotros hemos explicado ayer en Federalismo y Libertad que lo que necesitamos es un Banco Central independiente y un fisco balanceado. Si hacemos esas cosas no se va a necesitar hacer ninguna otra cosa más. Con una definición cortita sobre la gestión de Alberto Fernández. Nosotros tenemos una visión muy negativa y fíjese que si algo es negativa de la gestión del presidente es el desorden administrativo y organizativo. Él mismo ha reconocido que no puede trabajar con todos los ministros, porque hay ministros que no le hacen caso. Es un desorden colosal. Bueno, Sebastián decía acá que una de las cosas que hay que hacer es poner orden en la administración del gobierno. Cristina, ¿estás proscripta, como dicen? ¿Cómo, cómo? Cristina, ¿estás proscripta, como dicen? No, ella puede competir perfectamente. Lo que ella tiene es pánico de competir porque le va a ir muy mal en las elecciones. Ricardo, gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, Marisa, Ricardo López Murphy. Si está Pablo Modeo y tenés la chance de conversar con ella un ratito...